Soy adicto a tu piel y al aroma de tu cuerpo A la forma de tu sexo que me hace enloquecer Soy adicto a tu piel y al sabor que dan tus besos A la forma de tu sexo, baby, déjate querer Y si te que mi corazón se active, por eso necesito nena que tu me motive Algo me dice que contigo viva la pasión, yo no voy a permitir que tu belleza me derribe No soy de los que lloran y te compras un regalo, no quiero ser el tipo que tu mente olvidó No quiero hacerte mía, yo no soy de los malos, contigo voy a todas, no me digas que no No puedo mentirte, yo te quiero conmigo No me acostumbro cuando estás ausente Aunque no estés cerca de mí Estaré junto a ti, nunca lo olvides Soy adicto a tu piel y al aroma de tu cuerpo A la forma de tu sexo que me hace enloquecer Soy adicto a tu piel y al sabor que dan tus besos A la forma de tu sexo, baby, déjate querer A mi mentira, me gusta, me mata, me excita, esa chica sexy Cada vez que la vacilo me alboroto como un crazy Quiero sentir su piel y también besar sus labios, abrigarme con su cuerpo y su pelo acariciar Mami no me pongas pero, yo soy tu fanático por eso yo te quiero Me gusta tu cara que combina con tu pelo, yo necesito que comas de mi caramelo, mi cielo No puedo mentirte, yo te quiero conmigo No me acostumbro cuando estás ausente Aunque no estés cerca de mí Estaré junto a ti, nunca lo olvides Soy adicto a tu piel y al aroma de tu cuerpo A la forma de tu sexo que me hace enloquecer Soy adicto a tu piel y al sabor que dan tus besos A la forma de tu sexo, baby, déjate querer Románticamente Yo soy el Tandemon El que canta pa'l allá El que canta pa'l allá La ley del movimiento El Tandemon Oh, oh, oh Level Company Oh, oh, oh You know what I'm saying, my girl Oh, oh Love you, baby Mary Mary Dica a tu novio que no se ponga celoso Ahí Dica a tu Gracias.